Hola, estoy vendiendo la PSP en la FAT. Tiene 4GB de memoria, la tengo hace como 2 años más o menos. La verdad es que no recuerdo bien cuál es el firewall que tiene, pero pucha mira este es el Rock Band, uno de los últimos juegos que salió con la PSP y se juega genial. Hay varios juegos instalados, la estoy dando con hartos DVDs, con varios juegos. Y la tengo en Cielo Vita nomás, para que le interese. Igual es conversable un poquito el precio, un poquito no mucho, pero igual está buenísima, está súper bien cuidada. Voy a ver si se puede apreciar, bueno ahí se ve un poco a trasluz un poco cómo está. Está funcionando bien la... Ah bueno, lo doy con un juego original también con el que venía de regalo. No lo juego para nada porque es un poco antiguo, pero están mejores los juegos que vienen en el DVD, está desbloqueada. Y eso, viene con el cargador. La batería dura bastante, no ha sufrido de mayor desgaste. Ahí está cargando un poco el Rock Band, está bastante entretenido, lo jugaba harto. Tiene canciones bastante buenas. No sé si ustedes pueden verlo ahí en YouTube o en Internet jugándolo, puede ser bastante bueno. No puedo hacer muy largo el video, así que ahí estamos. A quien le interese hagan sus preguntas nomás, voy a responder lo antes posible. Vale, chau. ¡Gracias! Tiene que estar separando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.